Te vayas, César. ¿Qué pasó? ¿Fuiste a buscar a Cedillo, a este lugar en donde iba a tener un evento? ¿No lo encontraste? ¡Lástima, hombre! ¡Qué oportunidad, hombre! Mira, fíjate, tú lo sabes porque estábamos platicando por medio de un chat donde yo les pedía a ustedes que me apoyaran para saber si iba a venir Ernesto Cedillo y qué día iba a venir, el horario y el lugar en donde podía encontrarlo. Y muchos de ustedes, amigos periodistas, me apoyaron diciéndome va a estar a la Hacienda de los Morales, más o menos a tales horas. Entonces yo me traslado a la Hacienda de los Morales, incluso me acompañó por ahí una persona de la producción de Manuel Pedrero. Estuve yo en contacto con varios de ustedes en donde les estaba yo preguntando porque había un poco de desinformación. Llegué a la Hacienda de los Morales, había un pequeño caos porque había mucho tráfico. Yo ingresé a la Hacienda de los Morales, me preguntaron por un código QR para poder pasar. Les dije que nada más había salido a mi vehículo porque ya había regresado. Me dejaron pasar. Ingresé, me dijeron que el evento era al fondo, a la izquierda, en el jardín. Llegué, vi un templete, vi a mucha gente sentada. Estaban dando café, canapés, todo lo demás. Cuando yo llegué estaba Jorge Castañeda, si no me recuerdo, Aguilar Camín y no me acuerdo quién más, pero estaban ahí. Y alguien por ahí me puse yo a buscar y no los veía presencialmente. Me mandan de repente una captura de pantalla en donde me dicen que Ernesto Cedillo no se encuentra presencialmente ahí y que lo iban a hacer por medio de una videoconferencia en vivo desde la torre de Actinver en Santa Fe. Entonces yo me salgo para quererme ir a Santa Fe, me subo el vehículo, tardó un poco en llegar, había mucho tráfico. Y cuando ya voy camino hacia Santa Fe y ya sabes el tráfico que hay en nuestra Ciudad de México, una persona que se encontraba dentro me dijo, mi César, vente, cabrón, está aquí. Dice, el problema es que para ingresar, dice, no es, o sea, estamos haciendo de los Morales, pero estamos en un salón privado entrando del lado izquierdo. La verdad es que me dijo el nombre del salón, pero te mentiría. En lo que yo trato de regresar, y con todo este tráfico que se organizó, ya no voy a dejar el carro haciendo los Morales porque está muy complicado el acceso y lo dejo en un Costco que está como en tres o cuatro cuadras. Entonces me bajo con unos documentos, un folder que yo tenía en la mano y mi teléfono celular, porque yo lo que quería era confrontar personalmente Ernesto Cedillo, porque los hombres cuando confrontan, mi querido Vicente, lo hacen de frente, en persona. No se mandan mensajes, no dicen en televisión, no, de frente. A ver, aquí están los informes de inteligencia militar y aquí está este audio, escúchelo. Niégueme que lo que yo he dicho y lo que he dicho de su familia y de la gente cercana a usted es falso. Yo cuando llego, incluso tú viste el video que todo mundo ha visto en las redes cuando Cedillo se va, yo se lo mando a Manuel. ¿Por qué? Porque ya no tuve la oportunidad de poder confrontarlo personalmente. Y a lo mejor yo hubiera podido gritar, hacer o decir, yo hubiera sido querer llamar la atención porque la realidad, Vicente, es que los reclamos se hacen de frente, los hombres hacemos los reclamos de frente y yo quería que él de frente me negara el hecho de lo que yo he dicho siempre públicamente y que escuchara ese audio y que me dijera, ¿es o no es la voz? Pero bueno, no tuve la oportunidad, yo creo que Dios me dará la oportunidad de hacerlo nuevamente y si no, alguno de mis hijos tendrá que irlo preparando, mi querido Vicente, pero algún día por lo menos yo quiero que él en la cara escuche y me vea y que diga que no es cierto. ¿Audio de quién, mi querido César? ¿De qué? Es un audio de un familiar cercano de él hablando con Adán Améscu. Entonces, mucha gente me dice, ¿y por qué no los hace públicos? Pues bueno, yo no soy tonto, ¿tú crees que yo sigo vivo? ¿Por qué, mi querido Vicente? Pues porque existen esos audios, ¿no? Yo creo que el día que se filtra realmente, imagínate lo que pueda pasar. Y yo puedo tomar decisiones por mí, ¿no? Y yo sí estoy dispuesto a morirme por limpiar el nombre de mi señor padre. Creo que incluso sería uno de los más grandes honores que podría tener un hijo dar la vida por limpiar la memoria de su padre. Pero yo no puedo ir a hacer lo mismo y poner en riesgo a mi madre y a mis hijos porque las amenazas han sido duras. Mucha gente me pregunta que por qué no he terminado de escribir mi libro. Mi querido Vicente, hay cientos de personajes que siguen estando en la política que tuvieron que ver con todas estas movidas, con todas estas chuecuras que tuvieron que ver todo. Incluso hay uno de ellos en Sonora que ahora va a ser senador, ¿no? Entonces, bueno, algún día sacaremos por ahí lo que tenemos en la causa penal de mi señor padre, nada más para que quede claro. Pero hay muchísimos personajes que existen por ahí, multimillonarios, ricos, con mucho poder. Si acabamos de ver que un tipo como García Luna resulta que tenía décadas encargándose de todo este tipo de trabajos sucios en el país, imagínate cuántos más que yo sé que existen, por ahí sigue. Pues sí, tienes toda la razón. Don mi querido César, como siempre, gracias por la confianza, gracias por la generosidad y gracias por tu valentía. Ya sabes que te admiramos, te queremos, te respetamos y cerremos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes sociales, querido César. Claro que sí, Vicente. Mira mi Twitter, que es lo que manejo yo personalmente. Ahora X, que es arroba César Butipi. Subo algunas videocolumnas con la intención de que sean criticados por algunos medios de comunicación. Y si no te molesta que las critiquen, para eso las subo. Para que la gente pueda escuchar los diferentes puntos de vista. Estén de acuerdo conmigo o no. Porque si algo me ha enseñado en la democracia es que yo tengo que respetar lo que digan los demás, aunque no esté de acuerdo. Esa es la intención. Y suavemente todos los martes escribo una columna de opinión en la silla rota. Los jueves subo una videocolumna al blog de Información Militar y Seguridad Nacional Campo Marte y todos los martes aquí en Sin Censura con mi buen amigo Ciencerrano y con la familia, esta gran familia que somos en Sin Censura. Te mando un abrazo, César. Saludos a la familia. Cuídate mucho.